Me envuelve tu presencia Yo solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo No me quiero oír No busco bendiciones Cristo no me debes nada en mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Lo siento por andar por sentimientos Lo siento por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Lo siento por andar por sentimientos Lo siento por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Te envuelve este momento santo No me quiero oír No busco bendiciones Cristo no me debes nada en mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, te quiero a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo no me debes nada a mí. Más de lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti.